Hola mis amigos, soy Mariana Quiles para Ofertones TV y hoy nos encontramos en un lugar muy especial, uno de los principales hoteles en el área de Isla Verde en Puerto Rico, el Hotel Verdanza. Y saqué rapidito de su oficina porque tiene la agenda muy cargada al gerente general Ricky Neumann y a su perro Draco. Bienvenidos a Ofertones TV. Gracias, bienvenido al Hotel Verdanza. Ricky, cuéntanos, ¿cuál es el concepto de este hotel? Pues mira, nosotros somos un hotel 100% puertorriqueño, dueños locales, pero somos un hotel pet friendly, una de las cosas que nos destaca aquí en Puerto Rico y tenemos una oferta bien competitiva en el mercado local para todos nuestros puertorriqueños que vienen a vacacionar aquí en Puerto Rico. Y este es un hotel bien familiar. Eso es correcto. Y se caracterizan porque también además de darle trabajo a empleados puertorriqueños, también trabajan con empresas puertorriqueñas nacionales. Eso es así, siempre que podemos, le compramos local, contratamos localmente, ya sean trabajadores para proyectos, sean materiales, comida y bebidas en el sentido de, pues tenemos cervezas locales en nuestro burger bar y, pues, en la cocina, pues, produce, produce de aquí, de Puerto Rico. Pues ya lo saben, gente, si quieren salir de la rutina, aprovechar y venirse a un hotel, apoyen una empresa totalmente puertorriqueña. Y, pues, gracias por recibirnos, Ricky. Gracias a ustedes. Recuerden, soy Mariana Aquiles para Ofertones TV. No dejen de buscarnos en todas nuestras redes sociales. Y, como siempre, Ricky, en Ofertones TV, seguimos gozando con la O.